...y suba, levantó para Gaitán, vaya pibe, no, saltó con poca fe, cierra el rasote y del área montó, ya la saca, ¡Valema, mi cabeza, la dejo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Indólico! ¡Gol! ¡Nunca he visto! ¡Gol! 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 ¡De busca! ¡Nunca he visto, señoras y señores! ¡Increíble Palermo, Palermo, Palermo! ¡Palermo de cabeza! ¡Hasta Riquelme lo fue a saludar! ¡Señoras y señores, Palermo! ¡Les cuento la jugada! ¡Una pelota larga! ¡Qué valoria de Montoya! ¡Le pegó el arquero! ¡La pelota quedó en tres cuartos con Palermo que corría hacia el campo de Vélez! ¡La cabeció en el camino sin arquero! ¡Porque había salido Montoya para devolverla! ¡Y de lejos de la mitad de la cancha o saliendo del círculo central de cabeza! ¡Palermo la apeteó en el arco del riachuelo y convierte el tercer gol! ¡Nunca lo vi en mi vida! ¡Hasta Riquelme lo saludó y el resto! ¡Señoras y señores! ¡No sé cómo contárselos! ¡Le habrá quedado claro! ¡Habrá sido así! ¡Más o menos entiéndalo! ¡Le pegó Montoya y cuando iba al campo de Vélez Palermo! ¡La encontró de cabeza! ¡Y la cabeció de lejos y fue gol! ¡Algo! ¡Algo que jamás vi! ¡Es el tercero de Boca! ¡Cualquiera lo podía ganar! ¡Veintinueve minutos! ¡Tres para Boca! ¡Dos para Vélez!